bueno la que tal amigos en esta ocasión les traigo un unboxing de una compra que hice en la aplicación temo que es una aplicación de origen chino bueno ahora yo compré un pantalón táctico de tela ripestop me costó 63 soles con 97 céntimos o el equivalente en dólares 17 dólares y una lamparita de del sistema planetario solar que me costó 30 soles con 41 céntimos o el equivalente a 8 dólares esa lamparita no es para mí es para mi hermana que quiere regalarle a sus hijos pero bueno como tengo te pido una compra mínima de 75 soles entonces es por eso que ella me pidió que le incluyera ahí para que mi compra sumada a la de ella pudiera alcanzar más de 75 soles bueno ahora voy a proceder con el desempaquetado voy a cortar ya acá está la lamparita y acá está el pantalón táctico color negro primero vamos a ver la lamparita vamos a ver vamos a aprenderla también para ver cómo se ve la lámpara es pequeña tienen estas dos partes la base esta es la base y este es el sistema planetario solar que está en inglés no dice son el sol el mar martes la tierra y así ahora no sé si se aprecia en la cámara pero vamos a encenderlo para ver si se aprecia para que lo puedan ver es una lámpara pequeña es una bola pesada parece como bola de billares voy a encenderlo acá tiene un poquito le da ahí y esto es lo que hace iluminar esta bola de vidrio vamos así y así se ve en la noche no se quiere regalar a sus hijos mi hermana vamos a ver si se ve son de los planetas ahí se ven los planetas las estrellitas todo eso es lo que ha pedido mi hermana que costó 30 soles con 41 céntimos el equivalente 8 dólares ya bueno voy a dejar esto por acá yo ahora voy a mostrarles él el pantalón este es el pantalón táctico yo me compré un pantalón acá en perú de marca nacional que es a su tela su tela arriba está bien gruesa vamos a ver qué tal es este pantalón bueno usted es una pizca más delgada también es sobre esa la razón por la que yo escogí este pantalón de china es porque tiene 80 por ciento poliéster y 20 por ciento algodón y eso es bueno porque permite transpirar bien hay unos que venden ahí en la aplicación tengo que son 100 por ciento poliéster y yo no lo recomiendo porque hace sudar no en cambio así como tiene algodón es mejor yo me compré en este caso la talla l tiene varios bolsillos este dos bolsillos acá después tiene a los costados un bolsillo acá para meter un celular o algo acá tiene un bolsillo con cierre en la costada izquierdo en total va 123 van 3 acá 4 acá 5 con este de acá 6 y atrás también tiene bolsillos acá tiene este bolsillo trasero y aparte tiene un bolsillo pequeñito acá este supuestamente para guardar una navaja así como ésta entonces la guardas acá y ahí tienes una baja no no la recomiendo mucho porque te la puede arrancar en la navaja y si vas en un servicio público o algo te puede quitar la navaja no pero no lo recomiendo bueno adelante tiene seis bolsillos como les dije como éste serían siete como este pequeñito 8 como este otro bolsillo trasero 9 y con este pequeñito 10 está que tiene un bolsillo pequeñito pueden ver entonces tiene en total 10 bolsillos la tela bueno si no es tan huesa como las nacionales que he comprado esta me ha costado 63 soles con 97 y en temo la que yo compré acá nacional me costó 95 soles pero yo pienso que está bien porque para el precio está bien pero bueno que tiene algodón mi enemigos este me proba el pantalón y me queda perfecto yo he comprado talla l porque leí comentarios que talla m les queda muy chico a la gente más o menos a mi estatura no yo mido un metro setenta y cinco centímetros por un metro setenta y cinco o ciento setenta y cinco centímetros y mi peso es 80 kilos así que me ha quedado perfecto el pantalón es talla l si compraba m ya queda muy pequeña muy pequeña y ahí xl es demasiado grande voy a mostrar acá atrás cómo se ve así así yo recomiendo que lo usen a la cintura que es como se debe usar no porque si lo usan a la cadera ya tiene que comprar pantalones muy pequeños así es como se ve estoy sin correo ahorita con correo y ajusta y bueno amigos eso eso sería todo espero que les sirva si tiene alguna consulta me dejan en los comentarios a una duda de cómo comprar así se me dejan en los comentarios no más tenemos tenemos te da dos fechas una estimada y la otra de la límite sin que si es que no llegan a la fecha límite ya te regalan cuatro soles pero si llegó después de la fecha estimada llegó como una semana después de la fecha estimada en este caso se demoró porque antes había comprado y si yo en la fecha estimada pero se demoró más pero igual llegó antes de la fecha límite de bueno amigos eso sería todo espero que les te ha servido gracias 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 y